¡Eres de la mano! ¡Eres de Messi! ¡Toda la vuelta! ¡Vamos a dar! Romper esa pared después de tanto sufrimiento, creo que fue algo de las cosas más lindas que me pasaron con esta camiseta. Ser un jugador de selección es algo que te hace diferente o que tenés que tener algo para ser uno de ellos. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Sí! ¡Hacé el gol! ¡Hacé el gol! Romper esta pausa de todo. Viste como entendamos, ¿eh? No vamos más. El equipo le da una manera de jugar a la gente que se siente identificada. Me pondría más contento que la gane Leo antes de que la gane yo. Muy loco. No sé quién nos tenía preparado esto, pero fue un genio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!